Hola amigos, estamos en Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar algo muy sabroso, sofisticado pero sencillo. Son unos taquitos de hueva de lisa. Es sencillo por lo sencillo que es prepararlo y sofisticado porque los ingredientes no son tan comunes o mucha gente no los conoce. Esta es la hueva de lisa. Adentro tiene puros huevitos pero la vamos a poner así entera para freírla con un poquito de aceite, un dientito de ajo y para servirla vamos a usar tortillitas y una salsita pico de gallo que es nada más jitomate, cebolla, cilantro y chilito serrano, chilito verde picado. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poquito de aceite de oliva donde vamos a freír la hueva de lisa. Y aquí le vamos a poner nada más el dientito de ajo así entero porque no queremos mezclarlo, nada más es para que le dé sabor al aceitito. Vamos a poner a freír estos filetitos así. No los vamos a cocer mucho, solamente por un lado y por el otro la masa que se cueza, no es sobrecocer, nunca sobrecocinar las cosas. A estos nada más les ponemos un poquitito de sal para darle sabor. Ya casi están, parecen como unas salchichas pero no son. Mientras estamos calentando aquí ya las tortillitas en preparación, ahora sí, esto nada más lo vamos a partir con cuidado de no quemarnos. Y luego nos preparamos un poquitito con una de estas tortillitas calientes. Ahorita les digo qué tal nos quedó. Le ponemos el piquito de gallo. Miren qué lindo quedó el taquito. Ya me hace agua la boca. Esto está mejor que el caviar. Esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Muchas gracias, hasta la próxima.